Música Del interior de las casas de Urlingam, los compases del tango escapaban en busca de oídos inquietos que mejoraran sus notas. Entonces, el niño Rodolfo Mederos escuchó aquella música y se quedó con ella para siempre. Sus dedos jóvenes comenzaron a deslizarse por el teclado del bandoneón y allí empezó a formarse el compositor, arreglador, docente y músico de primer nivel que hoy reconoce el mundo. Rodolfo Mederos desarrolló una destacada discografía y colaboró con músicos como Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese, Daniel Barenboim y Dante Espineta, entre otros. Señoras y señores, con nosotros Rodolfo Mederos. ¡Gracias! 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 Bueno, bienvenido, bueno, a todos los presentes, a los oyentes, con nosotros, ya lo saben, Rodolfo Mederos, con la mejor presentación posible que es la de tu música, tu bandoneón. Tenés varios bandoneones, ¿no? Tengo varios, sí. ¿Y tienen nombre este? ¿Cuál es? Sí, sí. Este es el Colorado. Sí, cada instrumento que he logrado conseguir, cosa que no ha sido tan fácil porque este instrumento está en vías de desaparición. El bandoneón, quizás muchos no lo sepan, pero el bandoneón original de Alemania dejó de construirse, dejó de fabricarse en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, los instrumentos que funcionan, que están en actividad, son los que han entrado desde aquella época, ya no se fabrican más. Se restauran, se recuperan, pero cada vez es más difícil, porque bueno, muchos han desaparecido, obviamente, y otros han sido llevados por turistas como souvenirs. De manera que el bandoneón y los bandoneonistas estamos en vías de desaparición. Somos como raras avis que pertenecemos a una cultura que también está en vías de desaparición. El tango como manifestación de una sociedad, yo diría, hasta los años 60, tal vez. fue una música absolutamente representativa a través de este instrumento que fue un poco el alma mater de esa música. Y tanto el bandoneón como el tango, pues entraron en una etapa de debilitamiento, de pulverización, de postergación, y finalmente creo que de desaparición. Esto que digo no quisiera que genere sentimientos negativos, ni pesimistas, ni nihilistas. Simplemente que yo observo la realidad, no soy ingenuo, veo el momento que me toca vivir en este planeta, en estas sociedades, y me doy cuenta del papel de este instrumento, del papel que desempeñaría o desempeña o ya no el tango. Y entonces, más allá de mis sentimientos y mis frustraciones o dolores que puedo sentir, bueno, pues tengo que decir que lastimosamente el tango se nos está yendo como abrazado a un rencor, como diría el tango. Yo te he escuchado ese punto de vista que, bueno, la pregunta que me hago es si, más que desaparecer, no está encontrando otro nicho de existencia que puede ser comparable al que han encontrado la música clásica, por ejemplo, o algunos géneros como el jazz. El jazz también nace respondiendo, como toda creación artística, a una circunstancia histórica, cultural, particular. Son hijos de un tiempo, ese tiempo puede durar más o menos, pero no ha desaparecido jazz, no ha desaparecido Mozart, no ha desaparecido Rajmaninov, Tchaikovsky, no ha desaparecido Piazzolla, no desaparece Mederos para mí. Me parece que en todo caso encuentra un nicho no masivo, y lo que seguramente van a desaparecer son esas melodías que escuchamos tan frecuentemente en las radios todos los días. No, es cierto lo que estás diciendo, digamos, la no desaparición como una presencia que implica un arte verdadero, sin duda, la llamada música, mal llamada música clásica europea, o el jazz, o el tango, o muchas otras músicas que permanecerán en el tiempo y en la memoria porque tienen una naturaleza muy generosa artísticamente, seguramente existirán. Pero una cosa es existir como un elemento a consultar, a frecuentar, como quien va a un lugar a encontrarse con esta música, y otra cosa es que esa música represente la cultura viva cotidiana de un pueblo. Eso ya no ocurre. El jazz no lo es, el tango no lo es, y Mozart tampoco lo es. Tampoco debería asustarnos esto, porque en definitiva el arte va marcando un tiempo, no hubo ninguna corriente artística, y esto lo sabemos Jorge, que representara toda la época eternamente e infinitamente. Digo, una manifestación cultural se hace cargo de su época, es producto de su época, convive porque es parte de esa comunidad, nace, se desarrolla, evoluciona, y finalmente decae, y finalmente queda en algo que fue, como Juan Sebastián Bach. Digo, me parece una música maravillosa y yo escucharía todos los días eso, porque es un alimento espiritual. Pero es obvio que nadie escribiría hoy como esta gente, más allá de que no podría, si pudiéramos técnicamente, me parece que tampoco tendría mucho sentido. O sea que hay que admitir en todo caso que una estética cubre un tiempo. Y quizás el tango ha cubierto ese tiempo, y ese tiempo comenzó a principios del siglo pasado, que difícil cuesta ubicarse en los tiempos, claro. Nos cuesta pensar que el siglo XX fue el siglo pasado. Tal vez no, porque son de este siglo, pero nosotros que venimos del siglo pasado, a veces nos cuesta, a mí me cuesta hacer esa conversión. Claro, porque el siglo pasado nuestro era el siglo XIX. Claro, exactamente. Pero digamos, comienzos de 1900, por no decir incluso finales de 1800, yo diría hasta los años 60, y soy bastante, muy generoso. Yo creo que en el 55 se produjo un hecho curioso en nuestra sociedad, y ahí el tango, como otras formas culturales, se vieron absolutamente postergadas y recibieron un duro golpe. Y a partir de allí el mundo, bueno, tomó otra expectativa, y las culturas pasaron a ser otra cosa. Pero bueno, yo creo que el generalato del tango, es decir, su punto más alto tal vez, estuvo en los años 40. Cuando se habla de la época dorada del tango, se habla de esa época, y yo coincido con esto. Luego, quedó como una especie de zona enrarecida, aparece, no nos olvidemos, a ver, quizás yo estoy hablando mucho, Jorge. No, no, todo lo contrario, no, no. Pero por ejemplo... Estás aquí para hablar vos, más que... No, pero bueno, por ejemplo, yo tuve la fortuna de participar y de abrevar de músicos de la estatura, por ejemplo, de Don Osvaldo Pugliese. Yo también participé en su orquesta hasta que abandoné esta formación en los años 70. Los años 70 fueron bastante una bisagra, ahí se produjeron muchas cosas en nuestra sociedad que todos sabemos y que lamentablemente quisiéramos no haber vivido. El tango entró ahí claramente, ya venía en una retirada casi forzosa. El panorama musical se había desabastecido. Lo que nos ofrecían los medios hegemónicos eran todas esas porquerías idiotizantes como el Club del Clan y todas aquellas, esas baratijas con que nos adormecían permanentemente y nos desviaban la atención. Y entonces surgió, y en ese momento surgió en el mundo un movimiento que a mí me interesó mucho en ese momento, que después se llamó el rock sinfónico, con aquellos grupos emblemáticos como Pink Floyd, de Emerson, Lycan, Palmer, Yes, Focus, Queen y todas aquellas músicas. Y yo me sentí entusiasmado porque pensé que ante la desaparición de esta música, que es de donde yo venía, digamos mi origen, y ante propuestas que eran absolutamente individuales, como la de Piazzolla, que Piazzolla era una música maravillosa, pero era una música para él. Intentar continuar ese camino era un suicidio, porque obviamente uno se convertía automáticamente en una especie de imitación. Tocando Aroras, tocando Bardi, tocando De Caro, uno no estaba imitando, estaba manifestándose. Tocando Piazzolla uno está imitando. Eso es curioso, eso es una especie de característica de esta música, de la música de Astor, que yo admiraré siempre, por supuesto, pero que también es interesante decir esto. Es una música que está hecha de manera tal, tan a la manera de él, para ser tocada incluso por él, que cuando está tocada por otro, ya inclusive, ya no suena tan auténtica. Entonces yo percibía esto en aquellos años. Lo mismo pasa con Gershwin. Sí, lo mismo pasa, sí. Y yo percibía... Lo mismo pasa con el jazz, digamos, que da lugar a atribuciones e interpretaciones. Exactamente. Yo percibía esto en aquellos años, y entonces, bueno, pues, consumía Piazzolla porque me gustaba, pero me daba cuenta que no podía continuar... No sentía atracción para continuar por ese camino. El tango se nos estaba yendo de las manos, yo ya había abandonado la orquesta de Don Osvaldo, y entonces, ¿qué había que hacer? Y me convertí en ese momento, en aquellos años, en una especie de hippie, con el pelo largo, sí, con los pantalones Oxford, y el morral de cuero, y medallones, y mi mujer artesana, en una feria, imagínate. Claro, este... Y entonces, bueno, ¿qué formé? Formé esa agrupación de aquellos años, a la cual llamé Generación Cero, que era una agrupación netamente rockera en ese momento, con todos los músicos que venían de esa extracción del rock. A mí siempre me había gustado el jazz, pero de todas maneras sentía que era el rock un poco lo que estaba haciendo punta, y entonces, bueno, pues, aquellos guitarristas, aquellos bajistas, aquellos bateristas que un poco inauguraban esta cosa acá, fueron mis músicos de ese momento. Toda esa experiencia duró los años que duró, hasta que, bueno, lentamente fui apartándome también de esa estética, porque lentamente fui comprendiendo que tampoco era mi alternativa. A veces es muy... Uno a veces piensa que un artista es una persona permanentemente feliz. En cierta manera es así. Va, qué sé yo cómo son los demás artistas, no lo sé, y no voy a hablar por los demás. Pero digo, yo soy permanentemente feliz, pero soy permanentemente también, estoy permanentemente en estado de... ¿Cómo decirlo? Como un estado de crisis. No es tan simple todo. Digamos, no es hacer canciones y cobrar unos pesos y ser famoso, si es que la fama diera la felicidad. A mí no es eso lo que me da la felicidad. Habría que preguntarle a Michael Jackson, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Yo al menos estoy sujeto a muchas fuerzas, muchas veces violentas incluso, que me hacen replantear qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, cómo debo hacerlo, dónde, con quién debo hacer lo que estoy haciendo. Y cualquiera que tenga, digamos, que se suponga sensato podría decirme, Mederos, ¿por qué te haces tanto problema si con estas canciones vas fenómeno? Justamente cuando voy fenómeno es cuando ya no quiero ir. Porque me parece que ya está hecho eso. Y volver a transitar caminos transitados, me parece, además de cobarde, me parece indecente. Entonces uno está como sujeto a muchas... a muchas... a muchas tormentas. En este momento estoy atravesando una tormenta. Seguramente de esa crisis va a salir algo y bueno, vamos a seguir hablando con Adolfo Mederos en el próximo bloque. ¡Gracias! 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 ¿Reconocen este tema? ¡Gracias! 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 continuará la tarea y lo que pasa es que bueno lo que decía recién la gente los músicos jóvenes, los bandoneonistas jóvenes bandoneonistas o no bandoneonistas los músicos que se dediquen que quieran dedicarse a esta música al tango, con honestidad con con esa intención de recuperar una cultura se encuentran ante un problema muy serio y es que tienen que hacer un trabajo in vitro, no lo pueden hacer en vivo yo tuve la suerte de tocar con aquellos músicos y de formarme al lado de ellos hoy en día los jóvenes lo único que pueden hacer es recurrir a los discos porque aquellos músicos se murieron ¿y cómo empezaste vos? ¿cómo fueron tus comienzos? el hombre tiene, como decía Borges esa rara costumbre de morirse y los músicos se mueren también entonces, bueno, al no estar la posibilidad viva ya es más difícil ¿cómo comencé yo? bueno, comencé en la época en que el tango no era algo que había que estudiarse en una escuela o con un maestro o que había que recurrir a libros no había ni siquiera libros el tango era como el mate de todas las mañanas digo, como el mate cocido era el olor que estaba ahí era la música que acompañaba al puchero al mate cocido que nos acompañaba a la escuela que estaba en las tardes cuando jugábamos en el campito que estaba que estaba en el olor del querosén cuando la vieja hacía los desayunos a las mañanas frías del invierno estaba en todos los diales de la fadio estaba en todos lados es decir era como parte de nosotros era eso eso es una cultura en definitiva no era un producto para especialistas para melancólicos para gustadores de una música no estaba en ningún nicho como están hoy esas músicas que seguramente alcanzan ese lugar yo creo que el tango hoy es un libro creo que es un libro que es como un libro es un libro que encierra todos los secretos de una cultura de una manera de ser de la gente pero que ya no es una no es una habladuría cotidiana esto quiero decir este y es bastante críptico el tango hay que ir a estudiarlo ahora hay que aprender a bailar hay que ir a las academias antes uno lo hacía en el patio de la casa digo que se aprendía había que hacer una una para para cebar mate ¿cómo había que hacer? había que ir a estudiar con alguien no había que ver ver simplemente al viejo a la vieja o al tío o al vecino como hacían y equivocarse y hacerlo varias veces y finalmente uno tomaba mate y hacía cosas eso era entonces bueno yo me inicié así cuando la gente a veces pregunta ¿y por qué el bandoneón? yo diría ¿y por qué no? eso sería como preguntarle a un pez ¿por qué elige el agua para vivir? bueno que no la elige es su naturaleza no podría vivir sin eso pues yo viví yo asumí el tango asumí digo decidí esta música porque era eso ahora el bandoneón no es un instrumento que estaba en todas las casas ¿cómo llegó a vos? pero vos sabés que había un bandoneón por manzana uno por manzana era impresionante uno escuchaba a las tardes escuchaba que el fulano de allá y el zapatero de la esquina y el otro todos tocaban y tocaban mejor peor es decir este sí no era verdaderamente hoy en día es una especie de rara uno mira esto y dice ah que cosa curiosa como si fuese una cosa marciana pero en ese momento era muy cotidiano vos estableciste una relación para mí muy interesante entre lo político histórico hablaste de 55 como fin de una época comienzo de otra y y la decadencia no la decadencia interna sino sí claro la decadencia de una vigencia popular masiva sí sí pues es que yo soy un optimista incurable y cada vez que veo los chicos que veo jóvenes mujeres por ejemplo tocando el bandoneón se me alimenta el optimismo o cuando veo el interés que despierta el tango bailado por ejemplo en los jóvenes ahora no deja de ser y también esto me levanta el ánimo una cultura de la resistencia y cuando digo resistencia creo que el tango expresa como pocas identidades culturales nuestras una resistencia cultural y me parece que quien resiste y pelea vive y que algo va a pasar con eso creo que la resistencia es una característica de nuestra cultura en general de nuestra identidad en general porque hay un bombardeo abrumador de producciones culturales hegemónicas centrales que no son ni siquiera buenas muy buenas porque por ejemplo Roca ha sido bueno y de allí nació un buen Roca argentino pero hoy creo que ni siquiera hoy es lo fácil hoy es lo fácil hoy es lo fácil y me parece que la resistencia implica una necesidad y no se resiste si no es necesario y en ese sentido yo creo que si el tango resiste como muchas producciones culturales propias es porque son necesarias y ahí veo futuro es curiosa tu tu visión es interesante pensar pero no por un optimismo maníaco sino porque me parece que es interesante tener esa visión optimista no ingenua no resistir es difícil claro resistir es difícil que título no es mucho más fácil entregarse a lo fácil valga la redundancia es posible que el tango nos esté el tango como otras formas de cultura otras formas de hacer cosas de ser si vale para otra forma uno dice el tango y se está referido y a lo mejor piensa en el shock lo digo que se yo pero yo lo que estoy diciendo es el tango es como forma de entender la vida como forma de hacer las cosas no se es tanguero porque se toca el bandiñón o porque se bailan unos tangos uno es tanguero porque piensa de una manera porque entiende la vida de una manera porque vive las cosas de una manera esto es entonces es probable que esta la práctica de esta música a través de los jóvenes que están ingresando de alguna manera también nos permita recuperar y resistir tal vez a esta a este embate casi no sé cómo llamarlo este despiadado y y y absolutamente programado ¿no? de fuerzas que no viene el caso ahora a analizar aunque todos sabemos más o menos a qué nos estamos refiriendo cuando los pueblos pierden sus sus culturas o pierden el amor a sus culturas y ya no no hacen lo que aprendieron a hacer de sus padres de sus abuelos cuando no mantienen una una herencia cuando a ver ¿qué es cultura? cultura no es cuántos libros he leído cultura son formas y tradiciones de un pueblo son formas de hacer cosas el mate es cultura entre nosotros las empanadas qué sé yo digo este esto esto la cultura son las formas de hacer cosas usos y costumbres de un pueblo sería los usos y costumbres de un pueblo se van trasladando de una generación en otra la generación presente tiene que inyecta a la que sigue de estas formas y culturas y esta nueva generación toma eso y las modifica y las las proyecta de otra manera y así esto continúa entonces esto le da a ese pueblo a esa comunidad le da un sentido histórico de pertenencia incluso cuando esto se se fractura se corta se interrumpe por mecanismos que lo explicaremos en otro momento tal vez pero que existen los pueblos se desculturizan es decir se transculturizan toman aspectos de las culturas que se interponen en esta en esta normal en este normal desarrollo y entonces se genera lo que decía Anderé un un sociólogo maravilloso que explicaba lo de la relación entre el amo y el esclavo el esclavo adopta las formas del amo como un mecanismo de supervivencia y entonces adopta su cultura su religión sus maneras de hacer y el problema es que no solamente adopta algo que no es propio y entonces se hace ajeno a su cultura Anderé hablaba de la enajenación en la cultura que es esto hacerse ajeno a la propia cultura tomar la cultura del amo y el problema está que en ese mecanismo da las espaldas a su propia cultura entonces esto pone a ese individuo en la mejor situación para ser dominado es absolutamente alguien que no sabe qué quiere a dónde va de dónde viene a dónde pertenece no tiene nada por qué pelear es fantástico la falta de una identidad cultural que de ninguna manera es identidad de tradición sino identidad es la capacidad de generar cosas propias todo el tiempo la falta de identidad nos genera inmunodepresión en todos los sentidos es decir nos transforma en un país sujeto en una comunidad sujeta a cualquier dominación posible por eso la guerra fría se ganó más con la cultura que con los misiles disparaban hamburguesas y blue jeans y he visto excelentes orquestas de jazz rusas es notable como la cultura hegemónica que tiene magníficas producciones como de hecho uno puede admirar a los beatles o al cuino lo que pasa es que nosotros no podemos es un juego de destreza que hay un grupo que imite a los beatles la Argentina es el país que más imitadores de los beatles tiene pero nunca vamos a ser como los beatles es decir podemos solamente ser en todo caso lo que podamos ser desde nuestra propia identidad está bien eso que dijiste un juego de destreza está bien claro si podés imitar a la perfección a Freddie Mercury como acá se imita pero nunca vas a ser Freddie Mercury es un poco triste eso pero mi esperanza es eso resistir no creo que la resistencia vaya a mantener vivo el mismo tango pero creo que esta tradición cultural va a fecundar algo nuevo yo pienso en este sentido y sumándome a lo que estás diciendo y pareciera que girando hacia un lado más positivo de mi de mi evaluación acerca del tango que probablemente de recuperarse esta música de volver de de sentir que hay un regreso no será un regreso a ese pasado no seguro no sino que creo que deberá ser distinto y distinto no en ese sentido modernoso que nos han querido y nos siguen queriendo imponer me parece que debería ocurrir una música genuina franca fresca casi despreocupada como que una música como que sale como que nos sale a nos sale sin sin esta esta especulación de como debemos hacer esta música a mi me me pasó lo que vos estás describiendo fue lo que yo sentí a los 17 años cuando escuché a Almendra cuando escuché a Manal cuando escuché a Charlie García claro estaba escuchando algo que era tenía que ver con la producción del rock internacional pero que era una cosa que solo o Fito Páez en algún momento o Calamaro que tiene que ha hecho sus versiones de tango y creo que también hoy hay una crisis si hablamos de crisis del tango porque no hablemos también de la crisis del rock que tiene una crisis tremenda porque bueno hablamos de la crisis pero la cultura ya Freud ha hablado del malestar en la cultura así que parece que la cultura y el malestar van juntos hace mucho tiempo y nosotros vamos a un corte y seguimos con Rodolfo Mederos bueno vos sabés Rodolfo que nos acompañan alumnos de distintas escuelas universidades escuelas de teatro Asunto Guevara siempre vienen muchos los que más vienen son de escuelas de periodismo y de actuación y está muy bien porque la actuación se nutre como lo ha dicho alguno de los visitantes de nuestro programa de todas las experiencias creativas posibles creo que todas las todas las artes se nutren de eso Universidad Católica de Santiago del Estero la sede de Olivos la UADE Medios y Entretenimiento Andamio 90 alumnos de teatro del Colegio de la Ciudad Escuela de Teatro de Agustín D'Alesso y la Universidad de Avellaneda bueno ¿hay alguna pregunta? bueno mi nombre es Laila soy del Colegio de la Ciudad y quería saber ¿qué opinabas del jazz? ¿es un género de música que te gusta tocar? yo no toco jazz Laila porque no tengo motivación para eso debería haber nacido en Estados Unidos haber sido negro y haber sido que haber vivido en los algodonales como esclavo me gusta el jazz como una expresión musical que surgió donde surgió en la época en que surgió y como fue desarrollándose con los aportes de los conceptos europeos la mezcla entre la negritud y el mundo más europeo las sutilezas a las que llegó lo disfruto muchísimo y puede ser que en privado con algún músico de jazz me cruce a hacer cosas pero no no tocaría jazz porque no no es mi música lo mismo con otras otras expresiones artísticas yo las disfruto las puedo tocar como como aprendizaje digamos como disfrute personal pero no haría de eso mi propia música porque no no tampoco tocaría chamamés porque debería ser correntino o estar o vivir en esa zona o chacareras debería ser santiagueño pareciera muy específico esto pero es que es así yo no creo que un músico pueda tocar toda la música me parece un poco soberbio por un lado y me parece inadecuado por otro es como como pretender hablar todos los idiomas ¿no? en algún punto uno es un extranjero esto quiero decir Laila ¿alguna vez dijiste que si escuchás música agradable sospechas? ¿qué significa eso? o sea la música nice como dicen no habré dicho yo a veces tengo maneras de decir cosas este soy muy duro a veces conmigo y intransigente tal vez no alguna vez habré dicho que cuando mucho me aplauden sospecho y pienso en que me habré equivocado ¿no? claro es decir en que medida lo que quiero decir es en que medida estaré complaciendo o estaré cayendo en esos errores fáciles ya que gustó lo repito sería ¿no? cosa que no es buena pero bueno el músico es un ser humano y está sujeto a aspiraciones a frustraciones a este a una cantidad de sentimientos de los cuales a veces no es tan fácil salir ¿a quién no le gusta que lo aplaudan? que lo mimen? ¿a quién no le gusta ganarse un peso vendiendo algún disco o cuando la gente viene a escucharlo a uno a un lugar donde toca? por supuesto si para eso uno hace estas cosas y uno vive de esto en definitiva en la sociedad en una sociedad capitalista bueno pues el trabajo se vende uno vive de lo que está de lo que está pudiendo vender yo vendo mi manera de tocar mi música entonces está muy bien que eso ocurra pero digamos cuando se confunde eso y entonces uno empieza a producir y a ofrecer justamente para eso esta es la cuestión entonces como eso hace que uno caiga en esta especie de facilismo y de repetición y de complacencia está como traicionando al público en definitiva porque le está dando algo que no sería una buena medicina no sería una buena cosa pero como consigo el aplauso lo hago entonces por eso digo cuando mucho me aplauden me pregunto en qué me habré equivocado en qué estaré traicionándome y traicionando también por eso digo esto otra pregunta ¿qué tal? soy Comanol de la Universidad de Llaneda en un momento hablaste de una crisis de hiciste un paralelismo con el rock el tango y me gustaría saber por qué pensás que no hay una renovación en este momento a nivel musical por qué razón estamos como estancados o pensás que no que no surgen nuevos movimientos o nuevas bandas o nuevos artistas que puedan reemplazar a los grandes monstruos que por ejemplo nombraste cuando hablaste de Focus cuando hablaste de Queen cuando hablaste de Pink Floyd no sé ¿cómo es tu nombre? Juan Manuel Juan Manuel la verdad Juan no sé qué responderte muchas cosas yo no sé me las pregunto al lado tuyo lo cierto es que estamos en un momento no demasiado luminoso no demasiado creativo pareciera en el mundo en general digo no pareciera que hubiese un movimiento que genere corrientes verdaderamente por lo menos en lo artístico seguramente los hay en otro aspecto de los cuales habrá que hablar en otro momento quizás lo artístico sea una consecuencia de lo otro o bueno a lo mejor debamos vivir este momento de vaciamiento o de indecisión o de cambio de paradigmas o de ajuste de la brújula para ver a dónde seguramente deberemos esperar que surjan en generaciones futuras tal vez en la tuya gente que músicos o artistas o políticos o en fin que vean lo que a lo mejor nosotros ya no hemos podido ver no hemos sabido ver y que puedan constituir eso en energía en proyectos en tendencias en como sería como en en escuelas en obras sí como pasó en otras en otras épocas yo pienso en Eduardo Arolas y en toda esa música de tango y digo todo eso es como una fruta que todavía sigue siendo sabrosa y sigue dando sustancia y después ¿por qué no hubo músicos así? bueno la pregunta me la sigo haciendo pero yo creo que no hay que desesperar yo pienso que hay que tener confianza en el ser humano y que bueno hay generaciones que no les toca tal vez esta cosa creativa y de cambio y hay que entender eso y esperar y tener confianza que seguramente alguna generación futura se hará cargo de esto ¿otra pregunta? sí, acá bien hola mi nombre es Julieta del Colegio de la Ciudad y te quería preguntar sabiendo que te gusta la biología y estudiaste ¿le encontrás algún punto de contacto entre la ciencia y la música? Julieta absolutamente es como decir la cáscara y la manzana son dos es como son dos fenómenos dos aspectos del mismo fenómeno es como pensar que la manzana que cae del árbol a la tierra y la luna que no cae hacia la tierra son dos aspectos del mismo fenómeno si nos escribió el Newton acá le preguntaríamos y nos nos estaría diciendo eso yo creo que la biología o la ciencia en general lo que estudia son relaciones entre objetos sustancias entre entidades entender que el oxígeno y el hidrógeno son dos entidades que a través de cierta de cierto mecanismo juntos pueden hacer algo es también entender que un acorde hecho con tres sonidos es una entidad compleja como como la como el la molécula de agua no quiero llevar esto a un estado de simplismo o que parezca ridículo pero en realidad la música más allá que aparece como un hecho que impresiona a la emoción y que uno lagrimea y se emociona y se le eriza la piel y dice que linda melodía es este como me gustó aquel actor y que linda es esta pintura digo más allá que obviamente lo artístico está hecho para generar esa emoción en realidad está hecha desde un lugar absolutamente de control un artista no es que entre cierra los ojos y dice bueno hoy estoy inspirado y desde una entidad celeste me bajan conceptos que no sé cómo los pongo en un papel o en un lienzo no es así Picasso decía la inspiración existe pero más vale que te encuentres trabajando esto significa que lo artístico es un lenguaje organizado y la organización implica tener conciencia de la anatomía es decir de las partes y de la fisiología es decir de cómo se relacionan esas partes si yo no sé que una trompeta puede funcionar muy bien con un violín si yo no sé que estos sonidos funcionan bien con estos otros pues es muy difícil que pueda organizar algo que supuestamente va luego a producir en vos un efecto aunque vos no sepas de todos estos mecanismos no tendrías por qué saberlos tampoco ¿comprendés? entonces la ciencia y lo artístico son casi dos aspectos de la misma cosa Julieta otra pregunta bueno mi nombre Eugenio de la Universidad Católica de Santiago del Estero soy profesor de allí me parece interesante esto que el arte genera o moviliza emociones y por otro lado Jorge hoy decía lo de Freud el malestar que produce la cultura y que mucha gente vive angustiada podríamos decir melancólica por la vida ¿el tango es peligroso para los melancólicos? eso tendría que consultarlo con el terapeuta yo creo que el tango en un momento algo dije no es una no habría que entenderlo solo desde una parcialidad como una música o como una manera de ser bailado como un baile o como un conjunto de poesías que en realidad se manifiesta a través de eso de la música la poesía y la danza el tango es una concepción del mundo es como algo dijo en un momento dije algo de esto no se es tanguero por tocar el bandoneón o ni siquiera por cantar tangos o por bailar se es tanguero por otras cosas o no se lo es también por otras cosas hay mucha mucha gente que baila tango que no son tangueros mucha gente que a lo mejor toca tangos que no tampoco son tangueros digo es como una manera de entender las cosas el tango mira hacia adentro el tango es introspectivo básicamente el tango no el tango es a mi me resulta muy difícil decirlo porque yo no soy sociólogo y no tengo a la mano o a la boca las palabras adecuadas hay un trabajo muy interesante que yo puedo sugerir creo que es Julio Mafud un gran sociólogo argentino cuyo título es la sociología del tango es un pequeño trabajo muy instructivo muy ameno que a mi me dio mucho conocimiento respecto de esta música que hago desde siempre es una manera de entender el mundo es una manera como dije individual el tango no tiene lugar en lo colectivo el tango no se puede cantar en coro el tango no es como una zamba que se baila en ronda entre muchos el tango es para bailar entre dos el tango es una versión única que cada uno tiene en sí mismo es casi confesional es curioso esto ya no recuerdo bien tu pregunta no, si era peligroso para el ah, si era peligroso yo creo que al contrario lo peligroso es carecer de esto lo peligroso es estar fuera del tango sobre todo en esta época ¿no? te vamos a pedir ayuda entonces para meternos dentro si nos toques un tema no, no, no quiero ser este como es la palabra no quiero ser proselitismo ¿no? pero pero sí yo creo que el tango ha sido ha sido muy beneficioso para permitirnos conocer una una dimensión del ser humano que que desde otro lado es muy difícil conocer con 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 Música ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Rolfo. Y no desconfíes de este aplauso, ¿eh? Que está hecho con el corazón. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!